Miren lo que es esto. Ahí estamos trasladando el avión. Mirá por todo Buenos Aires, por toda la provincia de Buenos Aires. Trasladando el avión hasta la base. Mirá eso. Por la puerta de tu casa pasa el avión, ¿entendés? Entonces, mirá, lo tenemos que armar después. Ahí se está armando el avión. Todo esto se tuvo que hacer... Miren. Ahí está. Mirá, ya está. El vuelo... Señores, lo que viene, lo que viene. ¿Ves? El aeropuerto de Morón, todo igual. Pasillo. Señorita, ¿sabes qué pasa? Está demorado 10 minutos, falta un pasajero. Y el pasajero llega. Llegó en el cauto. Mirá. Justo el que odia viajar en avión. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Su número de reserva lo tiene? No, no tengo nada en este. A ver, permítame el DNI. A ver, aguárdame un minuto. Es el último pasado. Bueno, es una firma. Firma y aclaración. Mirá, el papelito. Mirá, ¿qué es eso? Si, ¿todo bien vos? Tengo la mola acá al frente. ¿No me podrás ir para Nico? ¿Cómo? ¡Para Nico? Es un autógrafo él. Permítime. Bueno. Este es tu boarding pad. Pasá por allá para las alijas. Buen viaje. Mira, va la mole mole. ¿Cómo es eso? ¿Estoy bien? Otro actor. ¿Qué groso la mole? ¿Cómo están, minero? ¿Podemos hacer una fotito, ché? Sí, ¿no es problema? La hacemos rápido así no me cae en la pega. ¿Te voy a pedir? Hagamos como pasamos a mí o algo así. ¿Sí? Vamos. Otra. Chá, mi loco. Gracias por todo. El perro de la policía. Suben todos los pasajeros, mirá. Dos actores. Bienvenido, gordo. ¿Cómo están? Cámaras por todos lados. En la fila 5, en el pasillo. En el lado derecho. Que tenga buen viaje. Hola, bienvenida a bordo. No, 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 despliegue. Fila 5, pasillo, le tocó. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, bienvenida a bordo. Camarita, mirá en la cinta delante. La maleta no puede ir ahí, señor. Si quiere, ahorita vienen las zapatas y les colabora. Pero no puede ir ahí. No puede ir el bolso ahí abajo, claro. No, 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 no va a cerrar bien. Lo vamos a tener que llevar a la bodega. Dale. Sí, no se preocupa. No, claro, de ese bolso no va. Dale, mi loco. Va a la bodega. Dale, mi loco. Menos mal que no lo vio porque creo que lo caga trompada. Mirá, si es besto. No, no te puedo creer. No, ni lo vio. Ya está con miedo. Tripulación, sellar cabina. Ahí está, mirá. Todos actores, los pilotos, todos. Ahí va, eh. Cierra. Señores pasajeros, mi nombre es Mariano Reyes, eres el comisario a bordo. El capitán y el resto de la tripulación le damos la bienvenida a Sudamerican Airlines, así como también a los pasajeros que se unen a nuestro vuelo, no venientes de otras líneas de la alianza trans-Atacatanga. Le recordamos que por este momento está terminantemente prohibido el uso de celulares, beepers, Atari, Winkos, Pika, entre otros. Todo el equipaje de mano, por favor, guardadlo en los compartimentos superiores, así liberando pasillos y salidas de emergencia. Ladies and Channel, my name is Mariano Reyes, and I will be your crew of the crew. The captain and the rest of the tripulación, they are welcome, you are the U.N. So, remember that Winkos, Pika, Tari, and others who have known us. Thank you for flying me to the American Airlines. Señores pasajeros, en este momento haremos una demostración sobre el uso de cinturones de seguridad. Chalecos salvavidas, salidas de emergencia. Por favor, prestar muchísima atención a nuestras zapatas. Los cinturones de seguridad se abrochan y se desabrochan como bien lo están mostrando nuestras zapatas. Los chalecos salvavidas de color amarillo se encuentran debajo de los asientos. Deberán retirarlos en caso de que la tripulación se los solicite. Deben introducir la cabeza por el orificio, ajustar fuertemente a la altura de la espalda por las placas rojas. Los chalecos también pueden ser inflados de manera manual, si no les soplamos por los tubos laterales. Las personas que están sentadas a la línea de tripulación no poseen chalecos salvavidas, por lo cuales deberán aferrarse fuertemente a su cojín. En caso de movimientos espasmódicos o de turbulencias fuertes, se desprenderán de los compartimentos superiores unas máscaras de oxígeno, de las cuales deberán colocarla entre la nariz y la boca y respirar normalmente. Movimientos espasmódicos. En las caras. Va a salir... No, 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 no. Esta gente es la que tiene que colocar la grúa, ahora vas a ver. En seis minutos, eh. Esta nave cuenta con tres avías de emergencia, dos en la parte delantera, dos en la parte trasera y dos en el sector del medio de la sala. Estamos trasladándola. Es el momento donde hay que hacer todo muy rápido. No, 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 no. Se van a encender las turbinas. ¿No lo ven? Mirá. ¿No lo ven por las cámaras? La ventana. Ya son todas las cámaras. Circulación, prepararse para el despegue. Señores, sonidos dentro del avión como si fuera todo para el despegue. En las ventanillas... No se ve nada. Lo que se ve, perfecto, paisaje. Ahora van a ver... No, no, no. El despliegue que hemos hecho acá es increíble. Ahora todo transcurre arriba del avión. El despegue, el vuelo. Recordemos que en las ventanillas del avión ya hay pantallas HD con grabaciones de la vista del avión en vuelo. Miren, por favor. Va a haber dos adolescentes atrás. Pero bueno, disfruten esta segunda parte. No, increíble. Van a ver lo que le pasa a la mole, Moni, que tiene un miedo a volar en avión. Increíble. Miren, lo va a sufrir, ¿eh? Señores, acá arranca. Segunda parte del peor vuelo de tu vida para que lo disfruten. Acá está. Superproducción. Acá está la segunda parte. Triculación, prepararse para el despegue. Va a salir, ¿eh? Mata la cara de la mole. Sale, ¿eh? Sí, sale, está saliendo. Mirá, mirá lo que va a pasar ahora, ¿eh? Mirá. Mirá cómo se mueve el avión. Simulador de vuelo. Ahí va, ¿eh? Mirá. No, no, muy bueno. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ya está. Mirá. Hay que hacerlo, ¿eh? Todos los sonidos como... Está despegando el avión. Mentira, mirá afuera. Sí. Es impresionante. No, no. Ya está arriba, ¿eh? Las caras de miedo de todo, una zanata. La ventanilla. Ahí ya está acomodando. Claro, sí. Está su altura. La ventanilla, ¿ves? Sí, sí. Ya despegamos todo. Estamos en vuelo, ¿ves? Están colgando. Muy buenas tardes, señores pasajeros. Les habla Máximo Marino, el comandante de vuelo 848 de Sudamericana Arles. Volaremos con destino a Mendoza, a una altura crucero de 30.000 pies y a una velocidad crucero de 800 kilómetros por hora. Las condiciones de vuelo son complicadas. Enfrentaremos un área de turbulencia. ¿Mál? Me enchufaron a un noviecito. ¿Vos por qué? El laburo. ¿Ah, el laburo? Yo allá. ¿Yo? ¿Qué sos? ¿Ah, cantante? Mirá. Nosotros hacemos baile. Hacemos siempre una coreografía. Nos hacen hacer por viernes. ¿Qué? ¿No es lo que es? ¿Qué? Es como un concorso. ¿Qué? 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 No, yo te muero. Disculpe. Señores pasajeros, le vamos a solicitar que por favor apaguen todos los dispositivos electrónicos. Empezó la turbulencia. Están haciendo la coreografía de Justin Bieber. Muchísimas gracias por la consulta. Se empieza a calentar el papá. Se empieza a calentar el papá. Falta que por la posta el teléfono prenda espacial. Se calentó por el teléfono. Había que apagar los aparatos electrónicos. Baby, 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 baby. Oh, ay, baby, baby, baby. Oh, ay, baby. Ya, ya. No, 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 basta, basta. Basta, basta. Ya pedimos bien, ya molestamos a todas personas. No jorobes mal. Por favor, estamos encomando a todos los pasajeros. ¿Puede ser? Pero estamos cantando bajito. Entiendo perfecto, pero estamos en un lado. Un poquito de respeto. Te voy a romper la cabeza, petejo. No jorobes mal. No me hagas pasar vergüenza. No jorobes mal. La mueve lo que... Señores, 20 minutos después el avión sigue. Tenemos un servicio de crack o refrigerio. Muchas gracias por volar con su americano. Se calmó un poco todo. Hasta una camarita. Pepsi, Pepsi, light, agua, 7-Up. No quiero nada, ni de ella. Pepsi, ¿puedo ser? Pepsi, ¿cómo no? La típica. Sí, lo hace. Gracias. Esa es Pepsi, light. No, ¿cómo? No, te pido por favor. ¿No le gustó por la tomo? Sí. Sí, es Pepsi. Muchas gracias. ¿Puedo salir un poquito más? ¿Cómo no? Un poquito más. Ya se le entrega a él. Empieza la turbulencia en el momento. La puta madre. Uy, 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 perdón. Buenas tardes, señor consejero. ¿Qué pasa? Las condiciones de vuelo son complicadas. Le enfrentaremos un área de turbulencia. Un área de turbulencia justo. Le traemos algo, ¿sí? Ahí estamos, por favor. Le dijeron, arriba se siente igual que en un vuelo con turbulencia. Disculpe, ¿quiere pasar al baño si puedo secar el asiento? Y usted también. Ahí está. Mirá. No, no, no. Todo, en todos lados. No, no, no. Señores pasajeros, les solicitamos que por favor se mantengan esos cinturones en seguridad, abrochados, por los asientos con el respaldo vertical y la mesa fregada. Muchísimas gracias. No, 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 no. Por favor, cinturones. Cinturones y respaldos verticales, por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? Bien basitada, abuelo. No, 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 no. No, no, disculpen. ¿Está bien? No, 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 no. Por Dios. Vamos para... Está perdón. No, está sudando, está sudando. Por Dios. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Pero qué... Está bien, señor. Está bien, señor. No, pero escuchaste, govido. Sí, claro. El olor, encima el olor de este, el olor de esta. Pero ¿dónde a la puta que te parió, chaval? Uy, uy, uy. Señores pasajeros, le vemos por favor. Qué buena es la calma. Es un vuelo complicado, inusual, pero les aseguramos que llegaremos a buen destino. Muchas gracias por volar a Sudamericana. Menos mal que volvió. Se sigue moviendo el avión. Uy, no se volvió. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! Ahí ven. Sí, dale, traé. Está poniendo un boste, señor. No, no, no. Solicitamos la presencia de un médico. Por favor, se encuentra en la nave. Repito, la presencia de algún médico, por favor. Un médico, no, esto se está complicando. Adelante, señor, adelante. Miren esto, por favor. Tomen asiento. Cinturones de seguridad abrochados, por favor. Al piloto. No, sale el piloto. ¿A dónde va el piloto? Señores pasajeros, le comunicamos que en este momento nuestro copiloto, Marcos Gilbert, está a cargo de la nave. Por favor, tomar asiento. Ajustárselo sin problemas de seguridad. Calma, calma, calma. ¿Qué es? Calma, por favor, calma. Que el piloto de seguridad abrochado. Por favor. Le comunico a los señores pasajeros que se coloquen las máscaras de oxígeno. Le comunico a los señores pasajeros que se coloquen las máscaras de oxígeno. A mí no le cayó la máscara. Le comunico al señor Fabio Lamolle. Molle, que esto es una joda para Showmatch. Fabio, nunca despegamos. Estamos en pelón acá tres cuadras de la cancha. El avión está en tierra. Nunca estuvo en el aire. Son todos saltores, mole. Un aplauso para Fabio. ¡Bravo! ¡Bravo! Estos bucksachos. El tema de aquí, de gringo d'ácul en éste. Porque luego, caras, caché. Esta la gringo d'ácula. ¿Y dónde estamos, padre? No, no, le van a mostrar, claro. Ahí van a mostrar lo que hicimos, porque no lo puede querer. Mirá, mirá. Mirá, ahí van a salir. Mirá las grúgas. Con todo esto nos movíamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué cosa! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ya qué cosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, tremendo! ¡Vamos!